Un tema que ayer nos impactó, Angie, es el tema de la exactitud con la que actúan los depredadores sexuales. Y ahora ellos están hasta hackeando los teléfonos celulares de los menores para obtener fotografías íntimas. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Michael. Usted y a los amigos televidentes, claramente cuando uno investiga sobre este tema, realmente se asombra de todas las técnicas que utilizan este tipo de personas para poder acercarse a los menores. El grooming es algo que se conoce ya desde hace bastantes años, pero que ha ido evolucionando para poder incluso obtener material de manera más fácil. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Las maneras de los pedófilos para acercarse a los menores son muchas y las redes sociales las han potenciado. El grooming se ha convertido en una herramienta común para poder conseguir material pornográfico. El grooming es lo que es el acoso que reciben las personas menores de edad por medios electrónicos o virtuales. Cuando una persona, generalmente adulta, realiza lo que son acciones deliberadas para establecer lo que son lazos con una persona menor de edad por internet con el objetivo de obtener lo que es una satisfacción sexual, ya sea mediante lo que sean imágenes eróticas o pornográficas de personas menores de edad, incluso buscando también lo que es el encuentro físico con esa persona menor de edad. El modo básico operandi se basa en cinco pasos. El primero es crear un vínculo de confianza, hacerse pasar por alguien de la misma edad o con gustos similares. El segundo es el aislamiento. Lo pone en contra de su familia, suele alimentar la idea de que los papás no lo comprenden. El tercero es la valoración de los riesgos, es decir, se asegura que nadie sepa de sus conversaciones. El cuarto es donde comienzan las conversaciones sobre sexo. Y finalmente el quinto, donde se dan las peticiones de índole sexual, ya sea de fotos o videos, que luego las utilizan para manipular o extorsionar a los menores. Hay dos tipos de personas que utilizan este método. Es muy importante comprender qué motiva a estos delincuentes a seducir a los menores. Esos delincuentes también pueden participar en foros donde, para permanecer, requieren estar produciendo pornografía infantil. Porque son foros que se dedican a esto. Entonces, como existe una presión para producirlos, una vía muy fácil para ellos es seducir menores para en un determinado momento poder convencerles para que envíen este contenido. También hay otro tipo que va un poquito más allá y busca el encuentro con el menor con el fin de violarle, abusarle y entre otro tipo de delitos mucho más graves. La red social de Telegram se ha convertido en la más utilizada para distribuir este contenido. De hecho, se conoce de casos donde los mismos padres de familia intercambian fotos de sus hijos por las de otros menores. Esto es muy lamentable y tiene mucho que ver con esta manipulación grupal, si se quiere decir así, que para poder permanecer en ciertos grupos les exigen dar contenido nuevo. Entonces, van a tratar de buscarlo de lo que tienen más cerca. Lastimosamente, en muchos casos, son sus propios hijos, pero mucho cuidado. Pueden ser sobrinos, pueden ser nietos, pueden ser estudiantes de una institución. Los especialistas hacen un llamado a los padres a observar con cuidado la conducta de los menores, pues hay señales que pueden alertar de que están siendo víctimas de esa práctica. Por ejemplo, cambios en lo que son los hábitos o las conductas. El chico que empieza a aislarse, que empieza a faltar a clases, que empieza a abandonar las actividades que antes les gustaban, los hobbies, los deportes, etc. Alteraciones en el rendimiento académico, alteraciones en las conductas alimentarias, sea porque empieza a comer de más o porque más bien ha dejado de comer. Alteraciones del sueño, alteraciones de la concentración y de la atención. Ocultarse a revisar los dispositivos. El adolescente o el niño en muchas ocasiones no se va a acercar a decirle al padre, ¿verdad? O a la madre que está sucediendo algo. Entonces siempre es importante ayudar a prevenir todo esto, ¿verdad? Ahí se puede controlar los dispositivos, los padres tienen que tener acceso a los dispositivos. La práctica del grooming ha evolucionado. Los pedófilos no solo engañan a los menores para obtener imágenes de índole sexual, sino también que ahora hackean los dispositivos para a través de la cámara del celular mantenerlos vigilados. En el país ya hay una ley que castiga este delito y en lo que llevamos de este año ya se contabilizan al menos 22 denuncias por este tipo de casos. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario.